Poco después del crimen donde Paco Stanley perdió la vida el 7 de junio de 1999, iniciaron las investigaciones. Y el caso dio un sorprendente giro, cuando se reveló la identidad de los supuestos implicados, entre los que figuraban dos personas muy cercanas a Stanley, Mario Besares y Paola Durante. Paola Durante inició su carrera como edecán y poco después se sumó al equipo del programa Una tras Otra, liderado por Paco Stanley, del cual se ganó su simpatía. Después del asesinato del conductor, Paola Durante declaró que las autoridades la interrogaron sobre su relación con Stanley y Besares. Su nombre apareció en las líneas de investigación después de que un aparente testigo la colocara en el panorama. Fue señalada por Luis Gabriel Valencia, ex cocinero de dos narcotraficantes conocidos como los hermanos Zamescua. El cocinero, que era el cocinero de los hermanos Zamescua, él vio cuando yo llegué al reclusorio y estuvo una plática con ellos de que ellos me decían que yo tenía que seducir a Mario para que él pusiera a Paco Stanley y llegar al cholo, la persona que estaba según conmigo, y llegar y lo mataba. Esa era la versión de este señor. Además, durante la investigación se sugirió que la edecan tenía una relación con un narcotraficante y que Stanley tenía deudas con un cártel. Tanto Besares como Durante fueron señalados como autores intelectuales del asesinato de Stanley. Sobre de qué manera ellos idearon el plan se dieron pocos detalles, ya que la mayoría de elementos se basaron principalmente en especulaciones y dichos de terceras personas, que afirmaban tener conocimiento de esta estrategia. En esos días llegó el secretario de acuerdos. Dijo, a ver, ven, güera, sí, ojos verdes. Le dije, no, yo no tengo los ojos verdes, los tienes verdes. Nariz respingada. Le dije, yo no tengo la nariz respingada. En ese tiempo no tenía tan respingada como hoy, que ya me hizo una reglita. Mire, es un 80. Le dije, no manches, ¿a qué no está bien? No estoy súper chaparrita. No, 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 sí, mire. Y yo era como de... Entonces le llamé a mi mamá y le dije, mamá, me vinieron a interrogar y me dijeron que yo sí era la chava, pero yo no era lo que él decía. A ver, cálmate. Entonces hablé con el abogado y me dijo, a ver, cálmate. Entonces mi abogado trató de hablar cuando el secretario de acuerdos ya había dicho eso. Y eso era para que nos dictaran este auto de formar prisión. Porque salieron testigos por todos lados que ni siquiera eran testigos. O sea, todo era arreglado desde un principio. Desde ahí mis papás se dieron cuenta como de, esto está arreglado. Paola fue trasladada al reclusorio el 27 de agosto de 1999. El 2 de septiembre se le dictó auto de formal prisión junto a Mario Besares, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones contra Paco Stanley. Estuvo en el penal hasta que en 2001 la liberaron, tras determinarse que no había evidencias suficientes para demostrar su participación en el crimen. Se ha forzado a declarar en relación con el homicidio de Francisco Stanley, en los que me obligaron a señalar como responsables del mismo a diversas personas que son totalmente inocentes de este homicidio. Desde entonces se ha mantenido firme en su primera versión, misma que defiende su inocencia. Uno de los rumores durante la investigación fue que Paola tenía una relación con Paco Stanley. Sin embargo, en las entrevistas que ha dado, llegó a contar que el conductor insistía en salir con ella, pero la única relación que tuvieron fue el laboral. Sí, hubo un momento que Paco me tiró la onda y lo tuve que decir a la procuraduría porque estaban mensajes de él en mi radio varias veces. Me dijo, vamos a tomar un café, vamos a salir y nunca accedí. Este episodio marcó permanentemente la vida de Paola y comenzó el cambio, tanto por dentro como por fuera. En 2007 lanzó el libro Paola Durante, Historia de una infamia. En 2008 entró al mundo de la música con el disco Diamante Rosa. Y ese mismo año fue portada de la revista Playboy. ¿Tú qué opinas? ¿Fue justo? ¿Realmente quién fue el culpable del asesinato de Paco Stanley? Te leo en los comentarios. Yo soy Giovanna, esto es Play Us. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!